A Franco Julieta Macarena sigue acá a Covachadas filmando un vivo en Instagram Lucía y por supuesto en los controles Victoria Lamas Acá estamos con los chicos y bueno, quiero que me cuenten qué hacen Buenas, buenas tardes Buenas Buenas noches Nosotros somos la Liga de Improvisadores Nosotros hacemos improvisación deportiva y more, digamos Los viernes en la Gran 7 Es un espectáculo donde hay cuatro equipos que compiten, que improvisan Y hay un árbitro y hay reglas que hay que cumplir Un flash Sí, sí Después el público es trascendental porque es el que vota qué improvisación les gustó Y así sumamos puntos Y se disputan como dentro de un torneo Los equipos son como cuatro grandes identidades de la ciudad de La Plata Están por ejemplo un equipo llamado Animaterra que vendrían a ser los hippies que en La Plata abundan Hay otro equipo que se llama Trending Topic y que se vendrían a ser como Los Chetos Claro Sí, sí, sí Como para que no da lugar a confusión Están en redes Que están ahí al trending de todo Sí Bueno, ella es la DT Hay como jugadores y DTs Claro, los equipos tienen tres jugadores y un DT Que los jugadores son los que juegan cada improvisación Y el DT desde afuera les puede hacer algunas señas para ayudarlos y apoyarlos en la impro Ella también es jugadora Yo soy jugadora Ella es mi DT Sí La Liga ya hace Desde el 2016 que estamos Fue evolucionando Antes estábamos Siempre estuvimos en lo que es la Gran 7 Que antes estaba en 7 Y ahora se mudó a 62 1 y 115 Dejó de ser la Gran 7 Pasó a ser la Gran 1 La Gran 7 No, y se fue a un lugar más grande Y más Gran 7 Así que La Gran 7 pasó a ser Ahora la Ría La Gran 7 Que se queda ahora en 62 Centro 1 y 115 Sí Bien, claro Sí, la Gran 62 Y arrancamos el viernes pasado Que jugó Logia Omega contra Animaterra Esos son nosotros Que son los otros dos equipos Y nosotros justo somos Trending Topic y Diagonal 66 Que nos enfrentamos este viernes Perdón Sí Diagonal 66 ¿66? 66 ¿Qué tipo de... ¿Cómo los podemos catalogar? A ver, qué tipo dispara Diagonal 66 Me encantó Deagonal 66 ¿Se te viene a la cabeza? ¿Barrio? Rock Rock Es verdad Los rockeros Y también Es característico de la Sera Plata Claro Sí, sí La Sera muy rockera Y después Logia Omega Logia Omega es hermoso Logia Omega es una especie de secta amazónica Discreta Yo creí que no, ya me hice ¿Dónde fuimos? Hay un montón de secta amazónica Mira Claro Logia que está... Es misterioso Son inteligentes Sí Y esta temporada también tienen como una revolución smart Sí Tienen una vuelta linda Sí Sí, y además es como ya se vuelve una especie de horóscopo ¿Viste? Como que cada uno se va sintiendo identificado con un equipo Cada uno siente más animaterra o más Trending Topic Entonces es lindo también para el espectador ese lugar Y bueno, este viernes estamos Arrancamos a las 9 y media Hemos ido evolucionando Y hemos decidido como elenco Que este año el espectáculo es a voluntad del público Es decir, que no se cobra entrada Teniendo en cuenta que somos artistas también Y que trabajamos y tenemos tiempo y energía en esto Pero la verdad es que no queremos que nadie se quede afuera Porque no puede pagar Tenemos un gran personaje que está ahí buscando la gorra Se llama El Brian El Brian Es como el barra brava de la liga Hay un barra brava de la liga hermoso Exactamente, compañero o compañera que estén cumpliendo ese error en la trenchera Y esa es la síntesis igual de los cuatro grupos El Trending Topic se debe matar con el otro Pero cuando pasa la gorra el Brian no hay discusión en nada No, lo vi a ti El Brian es Brian, se lo respeta Digo, ¿pelean de verdad? Es una preguntonta Pero se pelean No, la verdad es que hay un juego de por medio Además, cada uno tiene como su personalidad Yo rescato del elenco Somos 30 personas trabajando Somos 16 actores Y de test, digamos Y después está todo lo que es producción, audiovisuales Un montón de gente Y la verdad es que nos llevamos muy bien Y nos organizamos bien Estamos todos con el proyecto al hombro Y eso es aplaudible, la verdad En un espectáculo con tantas personas Siendo tantas personas Sí, sí Aparte, lo lindo y lo interesante es que por ahí de temporada a temporada Vamos cambiando Se llaman torneos en la liga Torneo de apertura y torneo de clausura Igual que en el fútbol y deportivo Normalmente tienen el torneo largo Así que viste Claro Y ahora hacemos una especie de torneo largo Ahora metemos torneo largo Que dura 3 meses Estamos en abril, mayo y junio Los viernes Y tenemos ida y vuelta Entonces Todos los partidos nos vamos a cruzar dos veces Este Va a estar buenísimo Porque los Lo que quería decir era que los jugadores Y los equipos Tienen un mercado de pases también Entonces de torneo a torneo Van cambiando los jugadores Los de T Vamos rotando Por ahí hay alguien nuevo Este Como yo Él arrancó esa temporada Yo empiezo ahora Yo no jugué todavía, por ejemplo Venía a las inferiores La urana Sí Venía 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 No como Bueno, no Mejor no lo voy a decir Bueno, ella retoma también Había estado el año pasado En torneo de clausura Después como que desapareció Y ahora vuelve Vuelve renovada Y que para quedarse Me atrevo a decir Porque viene La verdad que estamos muy bien Arrancamos con mucha energía Y este viernes es el segundo estreno Bueno, así que Si quieren venir Están más que invitados También hay algo muy importante Perdón No, no No, no Que hay un tercer tiempo Nosotros tenemos un primer tiempo Un segundo tiempo Que jugamos Y existe un tercer tiempo Joda Que joda Quilombo Diga la cosa que usamos Totalmente No, que es un espacio Donde invitamos a la gente A que se quede A charlar Estamos todo el tiempo En contacto con el público Claro, a conversar A tomar una cerveza Tomar una cerveza Hay tromos de la Gran Siete Una mini fiesta Digamos De dos horas Bueno Sí, sí Hay pinta previa De repente Claro Tendrán una cerveza 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 Y después te vas al bollito Con la energía Que se generó en la impro Está hasta arriba ¿Hay algún vídeo En temáticas Para las impro Y demás ¿Cómo es la dinámica? Y tenés El público Lo que hace es Al inicio Cuando entran los puntuales Diven títulos El título De las improvisaciones Lo elige el público Entonces Así agarro Hablo acá El título De las improvisaciones Lo elige el público Entonces en cada impro El árbitro La árbitra Elige un título Y la temática En realidad También pasa Por un Puede ser Hay un tiempo Que hacemos estilos Y hay un tiempo Que hacemos desafíos Entonces a veces Toca estilo policial Estilo telenovela Comedia musical Comedia musical Hay un montón de Estilos Estilos Y después están los desafíos Que son juegos Para los improvisadores Y prácticamente Te reís De ver sufrir Al improvisador Pero está muy bueno La verdad es que Es muy divertido Y si yo ahora Por ejemplo Che chicos Podemos crear Una improvisación ¿Se puede? ¿Es potable? ¿Se podrá? Yo pues ya está Me metí en el tema Habrá que ver qué onda Claro 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 ¿Cómo es la movida? ¿Cómo arranca? ¿Cómo se mueve? Podemos elegir No sé Algún estilo Y nada Y un disparador Si quieren hacemos de público Con Lucía Aplaudimos Ponemos puntos De una chica cosa Para arriba de la mesa De una chica cosa De una chica cosa De una chica cosa De una chica cosa acá como en el programa hay temáticas todos los martes y la de hoy es democracia, si no me equivoco. En este momento te olvidaste de decirle, ¿no? Te colgaste. O sea que el disparador sería drama y democracia. Democracia sería la temática o en algún momento algo tendría que aparecer sobre la democracia. Claro, claro. Es un medio un bodoque, un adoquino, improvisando la democracia y me quedé tirando un centro allá arriba. No, puede ir para cualquier lado. No nos comprometemos. Algo de democracia tiene que haber como para librarnos un poco. Bien, bien. Para no terminar a las piñas. Cuando gusten, están las condiciones de infraestructura. Yo voy a marcar un tiempo. Dale. Y empieza la impro estilo drama con disparador democracia. Esta gente. Se piensan, se piensan que van a poder. ¿Qué van a elegir? ¿Qué van a elegir? ¿Qué van a elegir? ¿Tiran esos votos en la urna? Están desperdiciando su tiempo y su dinero. Pirip, pirip, pirip. Disculpa, es un llamado. Ok, me voy. Hola. Hola, sí. Sí. Hola. Mira, yo me pasaron su teléfono porque yo acabo de cumplir 16 y va a ser la primera vez que voy a votar y tengo tantas cosas para decir. ¿Sabes qué estás hablando? Con un diputado muy importante. Sí, estoy muy contenta, la verdad, por esta oportunidad. A partir de hoy, no podrás votar más. Eh. Éramos cinco en la banca y decidimos cambiar las normas. Pero... Los niños a partir de cinco a diez años podrán votar y luego nadie más. Pero... Chicos, chicos, perdón, pero... tengo algo que decirles. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No vamos a poder votar este año. ¿Qué? ¿Cómo no vamos a poder votar? No puede ser. Solamente vamos a poder votar si tenemos entre cinco y diez años y eso por ahora es físicamente imposible. Entonces, ¿quiere decir que mi hermano menor podría votar? ¿Tu hermano menor... ¿Y a quién va a votar? Capaz podamos ir a hablar con tu hermano y explicarle cuáles son todas las posibilidades que tenemos. Y en la casa del... ¿Jug? ¿Del Jú? ¡Hermanito! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué haces jugando acá en... en... en lo del Jú? Jugando en lo del Jú con... con los votos. ¿Qué tienes ahí? ¿Te está sangrando? ¿Te está sangrando? ¿La nariz? No lo sé. ¡Ay! ¡Me sale sangre de la nariz! ¡Ah! ¡Sister! A ver... ¿Qué es eso en la tele? Transmisión directa. Queremos anunciar a todos que los diputados han sufrido una crisis. Todos se han suicidado. Todos tienen opinión y todos podrán votar. Desde cero hasta los ochenta años. Fin. De la improvisación. ¡Muy bien! Chicos, muy bizarro, muy fuerte, muy rápido, tenía que pasar todo. ¡Dios, la chapa! ¡Todo, todo! O sea, ¿qué? ¿Qué? Todo, todo. No, no, no. Yo creo que hay gente que está escuchando y está diciendo pero, ¿puedo votar? No, no, no. ¿Qué pasó? Y bueno, como que... Es ficción. Creo que en un momento nos acordamos que el drama... Claro. Nosotros hacemos el drama lo tratamos así. Al principio puede ser todo maravilloso y de repente empiezan a pasar cosas malas. Claro. Es muy típico del drama. No, pero me encantó, me encantó porque estuvimos hablando hoy de hecho con un politólogo y hablando de esto de cuestión del voto calificado, el voto de quién nos gobierna, si realmente nos gobierna el pueblo. Claro. ¿Dónde está el poder? ¿Está afuera? ¿Está adentro? ¿Dónde está? Digo, ¿cómo circula esa información? Y eso también pone en jaque esto, pone en tela de juicio. Es decir, si votan los mayores de dieciocho años o en ahora dieciséis opcional, ¿por qué no votan los de catorce, los de doce, digo? Sí. Yo creo que habría votos más. Cinco a ocho y listo. Sí. Claro, yo no sé, digo. Claro. Se postularía topa, tal vez. Claro, topa. Yo no sé si votaría topa, pero no sé. Sí, sí. Claro, o a Ana Pijama yo lo rebotaría, por ejemplo. Son dos. Son dos. ¿A mí no van a votar? Claro. La grieta. La grieta. La grieta. La grieta. Pero a mí no van a nombrar. Pero son los mismos, no. No. No son los mismos. No, sí. La verdad es que nada. Esto es La Liga. La verdad que con más cuerpo, con más tiempo, van a poder disfrutarlo muchísimo más. La Liga también siempre está presente. O sea, somos conscientes de la realidad. Por eso también la elección ahora de hacer esto que sea a voluntad de la entrada. Cuando pasan cosas significativas también salimos a dar una voz. Siempre estamos en comunicación con estas cosas. Entonces, capaz que vas. Capaz que no. Porque también es un espectáculo de humor. Te encontrás de todo. Sí, sí. Aparte que se juega mucho la fantasía y la imaginación de todos los improvisadores. Y por ahí arrancás con algo muy realista y después te vas por la muerte. Con algo recontracorrido de lo cotidiano. Igual, chicos, esto no lo inventaron recién. No te habían pensado de antes. Claramente no. No. Claramente no. O sea, tuvimos tres segundos antes de empezar y nos miramos y... ¡Crisis! No me hicieron esta crisis al principio. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Increíble. Increíble. Este chico tiene que ser candidato. No es el teatro. De hecho, nos habían dicho la temática y por un momento, en realidad, nosotros tratamos de no saber el disparador antes de una conversación. Claro. Hoy habíamos hablado con... Con democracia. ¿Qué se puede hacer? Es como re jugado. Te vienen ideas. Pero hoy, después venís ahí en vivo y te sale otra cosa. Sí, en pedo te sale lo que habías pensado hace de media hora. Qué flash. Nosotros ya, les comento, estuvimos también trabajando la identidad, la memoria, la justicia, la lucha, digo, también son conceptos. Hay que ver qué nos toca el martes que viene. Digo, yo tengo ahí en el tintero el amor. Digo... Me gusta. Hay un tema... Pero es para una semana también candente el amor. No puede tener así el amor. Porque también queremos que sean un poco de quilombo. Sí, sí, muy bien. Que se prenda foto. Pero bueno, chicos, me encantó. Me encantó. Genial, gracias. Los esperamos el martes que viene, por supuesto. Dale. Sí, sí, sí. Pueden seguirnos, les decimos nuestras redes. Tienen todo eso. En Liga de Improvisadores en Instagram. Estamos Liga de Improvisadores La Plata. Y en Facebook, La Liga LP. También tenemos un mail, la Liga de Improvisadores, arroba Gmail. Si quieren mandar un mail. Para propuestas, para sponsors, para lo que sea también. Somos independientes, entonces nos viene muy bien también una mano. O venir acá a la radio también nos encanta. ¿Y el viernes? Y los viernes estamos a las 9 y media en La Gran Siete. Todos los viernes. Todos los viernes. Hasta junio. Bien. Perfecto. Junio inclusive, sí. Ya saben, los chicos están haciendo un laburo excelente. Y están improvisando, no piensen que lo pensaron antes de venir acá, improvisar. Así que bueno. Vamos a un tema musical, vamos a un...